hola nuevamente y bienvenidos cracks se está llegando el día en que el equipo tico se enfrente al equipo de los ángeles fc de la liga mls en los octavos de final de esta conca champions 2023 la juanense se medirá ante los ángeles fc de bale que el iny y carlos vela en la liga de campeones con un paso casi perfecto en la liga tica el conjunto la juanense es el super líder y está imparable en voz de la prensa tica pues nadie le hace sombra en esa liga frente a un equipo l y fc que aún no debuta en la mls y está con cero unidades la afición eriza tiene un sentimiento de positivismo pues quieren derrotar al equipo de la mls y asegurarse un pase a los cuartos de final algo que resulta algo imposible a mi gusto pero la afición es una cosa y la realidad es otra y para la prensa tica en algunos aspectos es de miedo o es de temer este equipo l y fc y que tienen miedo de que se vaya a exhibir una vez más un equipo tico en esta liga conca champions una vez más las ligas son incomparables mientras que la liga mls tiene recién creación después que la liga tica en donde tiene jerarquía para ellos lo cierto es que la mls está superando a varias en la región aún no rebasa la liga mx pero si sigue en esas condiciones no sólo lo alcanzará lo rebasará vamos a reaccionar a los comentarios de la prensa tica respecto al temor y miedo que existe en su equipo pues no quieren verse involucrados una vez más en un ridículo en una humillación más de un equipo de la mls o liga mx hacia los equipos ticos antes de continuar crack te agradezco mucho tu like acompáñame reaccionar menos tristes no está muy preocupados muy preocupados realmente nuestro fútbol sigue mostrando una decadencia terrible verdad yo le pido a lo más grande que existe que ojalá la liga deportiva la jovense nos represente de una excelente manera contra los ángeles fc verdad porque nuestro fútbol o sea aquí hay que dejar colores y fanatismos pero nuestro fútbol necesita ver esa alegría en general o sea dejando veredia cartagos a prisa sporting lo que usted crea nuestro fútbol necesita ver esa alegría no hay a mí a mí me preocupa más o sea a mí me preocupa tanto lo que está pasando y me preocupa porque cuesta ver un buen partido o sea yo 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 el partido de de puntarena la liga en un partido malo un partido malo un partido donde de ese motivo que que puntarena gana pero si usted se pone a ver el partido el contexto usted sea una persona de otro país se pone a ver ese partido y dice cambia 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 que malo ese partido no tiene otro no tiene esa es la parte del fútbol que preocupa la liga está pasando pero por eso la liga está pasando un muy buen momento que uno creería que debería mostrarlo siempre pero son seres humanos lo que dice llanca es tal vez lo más preocupante porque tenemos jugadores que digamos ya han pasado lo mejor de su carrera y siguen siendo utilizados entonces a mí lo que me preocupa es que será que entonces los que se están formando de trate no alcanza no dan el bueno eso es lo más triste yo tengo a los últimos nueve partidos que ha jugado la liga yo lo veo que tiene para competir hay que reconocer el tema es que esos equipos tienen gente que te hace la diferencia pero está acá lo que viene aquí vienen con todo su equipo que es la otra normalmente normalmente no tiene que venir porque tiene que venir porque yo no estoy en competencia hasta les suspendieron el partido del fin de semana me meto usted no 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 hay que dejar algo en claro memo yo lo estaba escuchando usted el viernes que bajando del piso que esa prisa cuando ganó y fue al mundial de clubes raro de usted porque usted es morado que los mexicanos no competían lo mismo claro que si aquí vino señor hugo sánchez con todo su equipo y cuando cuando zaprisa gana el derecho del campeonato mundial de clubes en ese momento pausamos el momento este famoso torneo de la conca champions que une la liga de norteamérica la liga de centroamérica y la del caribe es para ofrecer calidad al espectador para ofrecer una copa que une esas tres ligas pero la realidad es que es una copa mediocre que sólo aporta la calidad la liga de norteamérica y que hace crecer a los de centroamérica y del caribe es la supuesta visión de la concacá pero la realidad es que la liga de centroamérica no crece y solamente crece a nivel de selecciones pero en liga local o en sus equipos locales no se ve crecimiento y ofrecen lesiones malas representaciones y una logística que en ocasiones deja mucho de ser en este torneo para los equipos de norteamérica así que si efectivamente a los equipos mexicanos para los equipos de la mls poderosos con jugadores estrella no les interesa ni les interesará llevar un equipo poderoso a centroamérica o el caribe y máxime que es una realidad que los equipos de la mls hoy en méxico están a punto de regresar a la copa libertadores una copa que en verdad si gusta verla continuamos reaccionando cracks pero esa prisa fue no pero no significa que fue que esa prisa le pasó por encima a todo el mundo yo vi al portero verdal yo vi a los mexicanos los mexicanos en ese momento ellos los tomaron en cuenta en en la copa libertadores en la copa libertadores ellos ellos pensaban más pero 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 ahora los mexicanos ya no ya no pero 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 ojo yo quiero revisar algo y ahí me lo van a buscar porque estoy seguro de lo que voy a preguntar el pumas cuando enfrenta a esa prisa en méxico sale con las así ellos en méxico si tiran por eso y de visita no es porque nosotros vamos de visita nos tiran todo incluso cuando vienen aquí es así si no trae y tiran ahí se saquemos un resultado y un empate las últimas y allá ellos las últimas trágicas historias de nuestro fútbol en concacá fueron las de esa prisa y herediano en méxico y eeuu que nos venimos ahora venimos goleados ahora la pregunta que es que la hicimos desde ayer y nadie me la quería responder en las últimas 10 jornadas carlos dice que el partido de ayer de la liga está bien no no respetable ayer la liga para mí no juega bien pero en los últimos días jornadas guillermo guardia morales cuál es el equipo que juega mejor en ocho jornadas no 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 porque contra esa prisa no hizo nada y ayer perdió entonces mucho lo que pasa es que jp tiene un problema seriosísimo la memoria ya no le alcanza pareciera que los 63 años los cumple el oiga mi hermano un momento un momento en todos los programas yo he dicho que el equipo que está moviendo en la liga o no crisis no va a ser no va a ser una pausa aquí y no quiero ver no 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 tengo que decir que la liga es el mejor equipo no, 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 no yo lo he dicho muchas veces lo que pasa es que a usted lo que le duele es que yo digo, ese super equipo de la liga le lleva dos puntos a Zapri es que nuestro fútbol es muy mediocre, o sea jóvenes o sea, yo veo los partidos ayer veo una liga deportiva de la Juvenense dibujada, una liga deportiva de la Juvenense totalmente diferente a las ocho ligas, nueve ligas que habíamos visto en los partidos anteriores, llámenle rotación llámenle lo que sea pero yo si había dicho algo la liga tenía cambios que volvían el equipo exactamente igual de funcional pero no pasó a la liga que el fútbol de nosotros es mediocre ¿cómo venía el puerto? si venía mal, y no puede ser posible y no puede ser que Heiner llegó y ya una varita mágica usted ve a Sergio Ramos ajá, exactamente usted ve a Chiellini, a Bochnucci son más de muy conectados porque ellos siempre están acuerpando al portero claro entonces el portero rechaza y ellos están ahí y siempre cortan la ola la liga no le puede dar prioridad al partido que viene con Los Ángeles claro que le tiene que dar prioridad claro que tiene que tener a sus jugadores descansados porque son dos son 180 minutos ahí es donde usted tiene que dar todo Charlie, es que no solo enfoquémonos en que es la liga deportiva lajolense el fútbol nacional requiere lo que va a ir a hacer la liga eso es algo que el fútbol nacional ocupa correcto o sea, es que el fútbol nacional ocupa que la liga vaya a hacer bien las cosas ojalá clasifica vamos a escuchar este audio esa prisa fue pero no significa que fue que esa prisa le pasó por encima a todo el mundo yo vi al portero yo vi a los mexicanos los mexicanos en ese momento ellos los tomaron en cuenta en en la copa libertadores en la copa libertadores entonces ellos ellos pensaban más ahí pero ahora los mexicanos ya no ya no pero pero ojo yo quiero revisar algo y ahí me lo van a buscar porque estoy seguro de lo que voy a preguntar el Pumas cuando enfrenta a Zapriza en México sale con la esterar ellos en México si tiran casi todo en México en México siempre que nosotros vamos de visita nos tiran todo pero cuando vienen aquí es así porque ellos vienen y tiran ahí y dicen saquemos un resultado ahí un empate y sacamos el gane y allá ellos las últimas trágicas historias de nuestro fútbol en CONCACAF fueron las de Zapriza y Herediano en México y Estados Unidos que nos venimos nos venimos goleados ahora la pregunta que es que la hicimos desde ayer y nadie me la quería responder en las últimas 10 jornadas Carlos dice que el partido de ayer de la liga está bien respetable ayer la liga para mí no juega bien pero en las últimas 10 jornadas Guillermo Guardia Morales cuál es el equipo que juega mejor en 8 jornadas no 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 porque contra Zapriza no hizo nada y ayer perdió entonces somos 8 lo que pasa es que JP tiene un problema seriesísimo la memoria ya no le alcanza pareciera que los 63 años los cumple él oiga mi hermano un momento un momento en todos los un momento en todos los programas yo he dicho que el equipo que está jugando en la liga o no Chris no vamos a hacer una pausa aquí mi hermano vuelvo a se agachar tengo canas no 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 vuelvo a se agachar a usted le va a tocar lo mismo ya mi hermanito tiene un huecazo vea le voy a decir algo le voy a decir algo Memo Memo ¿por qué te molesta tanto decir que la liga es el mejor equipo en estas 10 fechas? no 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 hay que aceptarlo yo lo he dicho muchas veces lo que pasa es que a usted lo que le duele es que yo digo ese super equipo de la liga le lleva dos puntos a Zapriza pero igual es que nuestro fútbol es muy mediocre o sea jóvenes o sea yo veo los partidos ayer veo una liga deportiva de la Juelense desdibujada una liga deportiva de la Juelense totalmente diferente a las 8 ligas 9 ligas que habíamos visto en los partidos anteriores llámenle rotación llámenle lo que sea pero yo si había dicho algo la liga tenía cambios que volvían el equipo exactamente igual de funcional pero no pero no pasó a la liga pero tiene razón ya que lo que dice que el fútbol de nosotros es mediocre porque como venía el puerto si venía mal y no puede ser posible y no puede ser que Heiner llegó y ya una varita más liga usted ve usted ve a Sergio Ramos ajá exactamente usted ve a a Chiellini a Boshnush son más muy conectados muy muy conectados ellos siempre están acuerpando al portero claro entonces el portero rechaza y ellos están ahí y siempre cortan la ola la liga no le puede dar prioridad al partido que viene con los ángeles claro que le tiene que dar prioridad claro que tiene que tener a sus jugadores descansados porque son dos son 180 minutos ahí es donde usted tiene que dar todo Charlie es que no solo enfoquémonos en que es la liga deportiva lajolense el fútbol nacional requiere lo que va a ir a hacer la liga eso es algo que el fútbol nacional ocupa correcto o sea es que el fútbol nacional ocupa que la liga vaya a hacer bien las cosas ojalá clasifica vamos a escuchar este audio